¿Qué es el sistema universitario? A partir de un cambio de autoridades siempre se generan nuevas expectativas. Nosotros como sistema universitario avalamos siempre la continuidad de los procesos institucionales, en este caso la UNIPE que ya tiene un mandato constitutivo que tiene que ver con la formación de profesores, de investigadores, es un gran atributo para el sistema universitario. Su consolidación, su integración, su expansión, aspiramos a apoyarlos y a acompañarlos en su mayor cobertura, incluyendo cada vez más estudiantes, fortaleciendo a sus planteles docentes y ocupándose casualmente de fortalecer sus saberes disciplinares que acompañan a los procesos pedagógicos y didácticos. Ya su propio nombre para nosotros ya es una marca y siempre es una referencia para el sistema universitario, todas las cuestiones en las que nos apalancamos para favorecer y mejorar nuestros procesos formativos. ¡Gracias!